Ellas fueron agredidas terriblemente y el jefe, Cristian Dominguez, nos da las declaraciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. ¿Cuál es el que tienes? ¡No! ¡Quieres un pie! ¡Vamos, vamos! ¡Señores! ¡Quieres un pie! ¡No, no, no! Las integrantes de la orquesta Puro Sentimiento fueron agredidas este último fin de semana en una de sus presentaciones en una boda en Changahuacho, Abancay. Nosotros nos comunicamos con Molly Jereda, cantante de la agrupación, y esto fue lo que nos dijo. Estamos trabajando normal, pero el novio quería que nosotros toquemos temas de corazón serrano. Nosotros tocamos temas de corazón serrano, pero también tocamos nuestros temas de Puro Sentimiento. Esta es la última ronda de la casita, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. A la hora y media el novio se subió y estaba muy mareado, muy, muy mareado, y nos empezó a agredir y a insultar a todos los músicos y cantantes. Nos empezó a amenazar, diciendo que si no tocamos temas de corazón serrano, que nos iba a matar y cosas así. Y empezaron a romper la puerta de dicho bus, rompieron la puerta y entraron, se subieron al bus, empezaron a agarrar al coordinador de Puro Sentimiento que estaba ahí metido, escondido. Nosotros nos acercamos a conversar con Cristian Domínguez, el dueño de la orquesta, y esto fue lo que nos dijo. Fueron a trabajar como un contrato, porque fue un matrimonio, contratadas por la novia, todo fue con la novia, lamentablemente ya en el camino. Hay seis personas que no pueden manejar el tema de la alegría, el alcohol y esas cosas, y comenzaron a exigirles cosas a las chicas o cantar temas que la orupación no hace. Bueno, ahí veíamos las imágenes, terrible, en verdad, terrible. Felizmente, no pasó a mayores, pero sí, la seguridad de las chicas de Puro Sentimiento pudo controlar este incómodo momento que pasaron ellas. Cristian se pronunció, ya que Puro Sentimiento y gran orquesta son orquestas hermanas, pues, ¿no?, del mismo Cristian Domínguez. Pero muy bien, vamos con Shakira, pues, ¿qué pasó?